Una vez más, los amantes de lo ajeno atracaron en la capital poblana. Las imágenes que le presentamos en su pantalla son del momento exacto en que un par de hombres se baja de una camioneta para robar una llanta. Este robo quedó grabado en cámaras de videovigilancia de la colonia El Vergel. Pero mire la facilidad con la que ambos sujetos ejecutan el delito. Mientras uno vigila, el otro quita los virlos para que al terminar, el que vigilaba, levante el coche y así consuman su atraco. Yo me encuentro en la calle 31 Azur, precisamente en el lugar de los hechos. Nosotros al realizar un recorrido pudimos percatarnos que hay al menos siete cámaras de videovigilancia, pero esto no detuvo a los presuntos ladrones. De hecho, otro factor que no les importó a estos atracadores es que en esta zona hay al menos cuatro negocios que trabajan hasta altas horas de la madrugada. Y ahora fue en esa zona donde permanece ese vehículo color azul, donde a los atracadores les tomó menos de 30 segundos el poder levantar la unidad, sacar la llanta y así. Voy a ir de esta calle. Cabe destacar que de acuerdo con datos del reporte de incidencia delictiva de la Fiscalía Estatal en su página de Internet, se han registrado al menos 177 robos de autopartes en la capital poblana. Esto en el periodo que comprende del mes de enero al mes de abril del año en curso. Finalmente, de este robo, mismo que fue ejecutado el pasado 6 de junio, del cual sus imágenes apenas salen a la luz, se desconoce si la víctima levantó una denuncia ante las autoridades correspondientes. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado, mediante su equipo de comunicación, informó que para dar el seguimiento corresponde, quedan en espera de la denuncia formal. Con imágenes de Alitzel García, Emanuel Arroyo, Fuerza Informativa Azteca.